¡MATCRONIC! ¡MATCRONIC! Que nosotros si teníamos permiso, la persona hizo caso omiso y nos bajó igual Y en realidad si hay gente que no quiere que sigamos en esta cuestión, de repente le deberíamos dar el gusto Pero, mejoremos el encuadre, dimos vuelta la página y concentremos en las cosas positivas que hay en el deporte Estamos en negociaciones para empezar a grabar hockey, ¿ya? Lo más probable es que la franquicia comience a operar el próximo año Así que si a ustedes les gustaría que grabemos hockey, mándenos por interno los contactos de los clubes a los que les gustaría que grabemos Necesitamos también editores Y si es que alguien quisiera participar en la franquicia, ahora es un muy buen momento para hacerlo Porque más adelante la vamos a enxergar y ahí ya no va a haber nada que hacer También me fue muy bien el viaje a Temuco, nos juntamos con un sponsor Le dijimos, oye mira tenemos este nuevo canal de rugby, la cuestión y esto son los números Y pocha, te sale como 10 pesos a aparecer en internet y en el diario te sale entre 100 y 300 pesos Y el cabello me quedó mirando y me dijo, sabes que es muy bonito todo, pero a mí lo que me gusta es el MMA Y literalmente me mandó a cruzar la calle Porque el segundo piso del strip center que había ahí está en Elemental Dojo Donde entrena Jonathan Ortega Si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta que Jonathan Ortega aparece en la UFC Así es que lo invitamos a tomarnos un cafecito, le contamos todo lo que estamos haciendo con el rugby y le dico la idea Todavía no tenemos cerrado ni firmado, pero probablemente vamos a estar grabando el torneo que se viene ahora el 4 de noviembre Así es que ojo ahí Y lo que viene de aquí en adelante probablemente le va a interesar solamente a los franquiciados Así es que el resto de la gente puede cerrar el video y ver algo más entretenido porque ahora se pone fome Nosotros como modelo de negocio definimos que hay que cobrarle 25.000 pesos a cada club Y después hacer una repartija en lo que es el marketing El objetivo es que con las 50 lucas que va a recaudar la empresa Se financia toda la parte operativa y queda un poquito para reinvertir Mientras que las utilidades vienen dadas por el marketing Nosotros hasta la fecha en Mad Chronic hemos cedido totalmente esa labor a los clubes Con la esperanza de que ellos hagan despegar esta cuestión con su equipo Y eso lamentablemente no ha sucedido Así que en el modelo de la franquicia lo más probable es que nosotros lo tomemos directamente Las cámaras con las que estamos trabajando son Sony Cuesta como 200 lucas Trabajamos con la familia HDR-CX Este modelo en particular es la 330 Graba a 60 FPS a 1080p No sé si vale la pena hacer la inversión para 4K Grabar en mejor calidad es exponencialmente más lento Así que a menos que quieran comprarse un computador de un millón de pesos No les recomiendo que se compren una cámara de 4K Porque lo más probable es que no alcancen a procesar los videos suficientemente rápido Y aunque los procesen van a tener que tener un ancho de banda extraordinario Para poder subir los videos lo suficientemente rápido Bueno, el otro tema importante es el trípode El que yo ocupo es el BCP TR-1 Una cosa así Cuesta como 60 lucas O 100 lucas depende de donde lo compren Es un excelente trípode Ustedes pueden grabar con un trípode normal De esos baratos Pero lo más probable es que después de una hora y media estén medio descansados Y resumiendo, el ítem de inversión debería ser más o menos 300 lucas por equipo Recordemos que se les saca 50 lucas por partido Resumiendo 4 partidos a la semana Son 200 lucas Es un negocio extraordinariamente líquido Cuando te pagan el día Y el tema siguiente son los sueldos En la universidad nosotros nos enseñan que la curva, la demanda, la oferta, la intersección Y bla 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 y todo el tema Pero nunca nos hablan de las consecuencias reales de eso Por ejemplo Yo tengo mayor poder de negociación que mis empleados Por lo tanto yo podría ir y decirles Sabes que te voy a pagar 2 lucas por hora Y ellos tienen que decidir Que trabajan por 2 lucas por hora para mi O a 1.900 para el McDonald's Y probablemente me van a elegir a mi Y yo lo sé Pero nosotros en Madcronic hemos decidido pagarle a la gente Por lo que realmente vale su trabajo Y por eso es que definimos Que el 50% de los ingresos directos Tienen que ir a sueldo Esto significa que estamos pagando 12.000 pesos al camarógrafo 8.000 pesos al editor Y 5.000 pesos al vendedor Y antes de que berrete lo sé El sueldo es demasiado alto ¿Y por qué? Bueno, porque queremos primero tener a la gente súper motivada Nosotros ya sabemos que el dinero no es un factor de motivación y todo el tema Pero sí es un factor de desmotivación Y segundo, la pega igual es dura Hay que estar bajo la lluvia con el frío Hay que estar bajo el sol Y después de terminar de grabar los partidos uno los tiene que ver Por otro lado, el sueldo ya incluye costos de movilización y comida Pero también te permite negociar tranquilo Las veces que algún camarógrafo se ha puesto muy pesado y dice Ay, ves que yo vivo más lejos Ay, que los partidos quedan muy lejos de mi casa Nosotros simplemente buscamos otro camarógrafo Y hay un montón de gente dispuesta a trabajar por ese sueldo Otro factor importante es que el perfil de camarógrafo que estamos buscando es bastante específico Tiene que ser una persona responsable Tiene que ser una persona súper puntual Tiene que ser un deportista que practique el mismo deporte que estás grabando Por otra parte, está el tema de que el transporte público no llega a todos lados Y pagando un buen sueldo te aseguras también de que tengas por lo menos algunos camarógrafos con autos Lo cual te permite ir a grabar a zonas como Chicureo, por ejemplo Básicamente el objetivo es tratar a los trabajadores como me trataban a mí como jefe Ya, yo cuando era jefe me acuerdo que me pagaban muy bien y me tenían muy regalón Y de hecho me llamaba mucho la atención que mientras todo el resto del mundo estaba corriendo por las comisiones A mí me pagaban fijo Y yo corría más que ellos Y me di cuenta que en realidad para algunas personas El nivel de plata que tú ganás no tiene nada que ver con la calidad de trabajo que tú entregás Entonces lo que nosotros exigimos a los camarógrafos es trabajo de primer nivel Acompañado de un sueldo de primer nivel que no está sujeto a su resultado Pero hay que reconocer que de repente yo me enojo y comienzo a echar gente El siguiente cargo, el editor Este tiene que ser una persona que ojalá sea computín y que tenga un computador rápido El personaje ideal sería un gamer, de hecho, no un deportista Dato, conviene que el computador tenga una tarjeta envidia porque es la que mejor funciona con el Adobe Premiere El vendedor es complicado de encontrar El vendedor tiene que ser una persona extrovertida Tiene que ser alguien bueno para conversar Tiene que ser alguien al que le encanta el sonido de su voz Tiene que ser alguien que no se tome las cosas muy en la personal Y tiene que ser una persona ambiciosa Porque en realidad aunque yo dije que el vendedor gana 5 lucas Más bien lo que gana es el 10% del total Y aunque no tiene que ser una gran mente matemática Si tiene que ser más o menos rápido con los números Siguiente tema Las lucas del segundo equipo Las lucas que cobráis solamente si estáis haciendo la pega bien 10 lucas van para el dueño de la cámara 10 lucas más van para el jefe del proyecto Que ojalá sea el franquiciado Porque igual, él tiene que mirar los currículum Tiene que coordinar la... Tiene que supervisar todo Es un montón de pega Es una pega igual más o menos complicada Y aunque no es difícil Requiere muchas habilidades diferentes Requiere que tengáis buen trato con la gente Para poder hacer que los camarógrafos tengan ganas de ir a trabajar felices Necesitáis ser estructurados Para asegurarte de que la información que te está entregando el vendedor Le llegue bien al resto del equipo Tiene que también saber algo de computación Para poder darse cuenta cuando el editor lo está muleando Con los tiempos de entrega Lo que sí, el jefe Ojalá que esté en cancha supervisando al resto del equipo Por lo menos en un partido cada semana Esto para que no pierda el contacto con el deporte Y sepa un poco también lo que la gente dice en las grabas Que es súper, súper importante Las últimas 5 lucas quedan para mí Porque yo soy el que se para frente a la cámara A explicar cómo funciona todo este proyecto Y voy a ser yo el pelotudo que va a tener que viajar por todo Chile Haciendo capacitaciones Así que, recapitulando 12 lucas para el camarógrafo 8 lucas para el editor 10% para el vendedor 10 lucas para el dueño de la cámara 10 lucas para el jefe Y 10% para Mad Chronic Igual habrá gente que dirá que soy un estupido Por cobrar solamente el 10% Que podría ser mucho más Sí, puede ser Pero Hay otro gran detalle Nosotros nos quedamos como dueños del canal ¿Ya? En el fondo Esta persona que va a estar trabajando con nosotros Se va a llevar el 90% de la plata Pero Porque él está capitalizando inmediatamente su trabajo ¿Ya? Mientras que en el caso mío Yo estoy capitalizando más a largo plazo Entonces, aunque voy a ganar un 10% directo Yo me voy a guiar con todo el prestigio que esa persona genere Y todo su trabajo bien hecho El franquiciado puede elegir si Él trabaja directamente en el Facebook de Mad Chronic O si él genera una marca propia Ahora, la condición para poder revocarlo de acceso al canal Va a ser solamente Si es que la persona que se ganó la franquicia Se pone a grabar partidos de otro franquiciado sin permiso La segunda causal sería que Se fuera directamente en contra del canal O hiciera algo extraordinariamente perjudicial Como por ejemplo Intentar destapar un caso de corrupción De un gerente o de una asociación Sin haberlo conversado conmigo primero Porque eso obviamente significaría Que la asociación nos echaría patadas de todos los partidos El tercer motivo sería Si un cliente le pone Tres reclamos formales No es una revocación instantánea Yo creo que no existen reglas Que funcionen en toda medida Así que todo tiene que ser relativamente flexible La franquicia se va a mantener indefinidamente Y se va a renovar automáticamente cada año Sobre las regiones de la franquicia Cuando se asigna una franquicia El franquiciado tiene que decirnos a nosotros Con qué clubes va a trabajar Y en qué región se va a mover Nosotros obviamente por default Vamos a asignar una región completa O una área bastante grande Y dentro de esa área van a poder hacer todo lo que quieran Pero como es muy natural Que cuando uno hace bien la pega Te pide pegar a otro lado Hay que triangularlo a través de mí Y yo voy a coordinar con el jefe de la otra zona Para ver cómo se reparte la comisión Lo más probable es que aplique el sistema anterior 90% para la persona que hace la pega 10% mamá Antronik En este caso Si tú estás en otra región Y se raya el negocio Tú te vas a quedar con un 10% Por ser vendedor Y la otra región se va a quedar con el 80% Por simplemente ir a lavar Y yo me voy a quedar con un otro 10% Por haber coordinado todo esto Y haber evitado que se arme una guerra de presión Entre ustedes Y con eso cerramos el vlog Espero no haberlos aburrido demasiado Yo la verdad estoy un poquito cansado Me imagino ustedes también Así que nos despedimos Y nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Que estén bien